Más familia mercedaria, con alegría les imparto mi bendición en este día de Navidad en la cual estamos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador. Que el 2018 sea también un tiempo de júbilo y alegría mercedaria en la cual recordaremos los 800 años de la fundación de nuestra orden por San Pedro Nolasco en Barcelona, España. Que el Señor me los bendiga. El 16 y 17 de enero recordemos que iniciamos el tiempo del jubileo mercedario en la ciudad de Roma, Italia, en la ciudad del Vaticano y entre nuestras parroquias mercedarias que vivirán momentos de oración, de peregrinación y de encuentro con el Señor Jesús. Que el Señor los bendiga siempre. Que el Señor les dé una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe para siempre. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Felicidades para todos.